...el volumen y suban el volumen porque vamos a hablar de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Vamos a hablar de lo que deja la gestión de Emilio Baistroqui en Capital, los objetivos que se cumplieron, lo que a lo mejor no se cumplió, lo que queda pendiente, autocríticas, proyecciones y transición. Todo esto en un protagonista que es el Intendente Emilio Baistroqui, que ya lo tenemos en línea. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mauricio. Muy bien, muchas gracias Emilio por estos minutos. Bueno, ¿cómo cierra la gestión? ¿Cuál es el balance que hace Emilio Baistroqui de esta gestión de Gobierno Municipal? Mirá, creo que estamos cerrando de manera muy ordenada un ciclo, una etapa de cuatro años en donde se ha trabajado mucho, donde se han logrado, y esto te lo digo con números y en parámetros objetivos, obras en términos que nunca antes se habían logrado. Digo, más de 29 kilómetros de pavimentos urbanos, 40 plazas renovadas, cantidad de veredas reparadas y construidas a nuevo, tanto en el microcentro como en vallos de las periferias, la mayor inversión en iluminación que se recuerde en la capital. En orden administrativo, nosotros dejamos un municipio con 20% menos de planta política, con 20% menos, recibimos un municipio con 4.000 personas, hoy hay 3.357, con un estatuto del empleado público municipal, con concursos de ingresos y de ascenso, que son públicos y que son anuales, y me voy sin dejar firmado un decreto poniendo a cualquier persona en la planta permanente, sino que es lo que hace con procesos ordenados. Nos vamos, Mauricio, dejando, por ejemplo, un municipio completamente desendeudado, con superávit fiscal, y con no menos de 1.500 millones de pesos en la caja, tanto va a pagar los salarios de diciembre, como los aguinaldos, que hoy hay muchos que se preguntan si lo van a poder pagar o no. Nos vamos, creo que, dejando un municipio saneado, y que ha tenido una grandísima cantidad de obra durante estos cuatro años. ¿Aprendió a ser intendente en estos cuatro años que le tocó? Digo, ¿cómo se siente usted en lo personal, con las expectativas que tenía cuando asumió, y con lo que siente que queda hoy? Mira, mis expectativas personales en materia de gestión están satisfechas, o incluso han sido superadas, porque también nos tocaron años muy difíciles, impensadamente difíciles, ¿no? El primero con una pandemia, el último con, este último, digo, con cinco elecciones, con una inflación del 140%, que quizás hasta nos generó más inconveniente que la pandemia, al momento de hacer obras y de comprar cosas, pero a pesar de todas esas dificultades que las hemos superado, hemos logrado mantener la línea de servicio, hemos logrado un 20% en obra, cosa que no, del presupuesto estoy hablando, gastar el 20% del presupuesto municipal en obra, cosa que nunca antes se había logrado. Entonces, en esa materia, en cuanto a mis expectativas, además de lo que fue la conformación de los equipos municipales, yo me voy satisfecho. ¿Pero el sello que deja es ese, las obras, para usted? ¿El sello de la gestión de Bastro, que ha sido las obras? Mira, son muchas cosas, porque la obra es lo visual, lo palpable, pero también creo que queda algo que es lo intangible, que tiene que ver con el orden administrativo, con un estatuto del empleado municipal, después de 25 años que existió algo que no funcionaba y que beneficiaba a unos pocos, un orden administrativo y de personal que ha sido muy difícil conseguirlo, pero luego, que electoralmente no alcanzó, creo que eso también es producto de una coyuntura muy particular que tocó, pero yo me voy muy satisfecho con estos cuatro años de gestión. De hecho, Mauricio, si me preguntás si hubiese podido hacer más pavimentos, y no, porque la verdad que monetariamente, o sea, en materia de presupuestarios, no me hubiese alcanzado. Nunca ha pasado que se hayan hecho en cuatro años 29 kilómetros de pavimento, tampoco que se hayan hecho nueve barrios con cloacas, eso lo hicimos en conjunto con provincias, tampoco que se hayan reparado 40 plazas, tampoco que se haya abarcado tantísima cantidad de breas, pero bueno, en eso, y vos lo decías antes, habrá que revisar en materia autocrítica, si habiendo hecho tanto, cuáles son las cosas que nos han faltado. La nueva gestión dice que tienen mucho personal, que hay muchos contratados, que quieren achicar, y que, por ejemplo, algunas secretarías van a desaparecer. ¿Cree que el funcionamiento es tan fácil en una chique? Nosotros le hemos pasado por escrito un informe de más de 2.000 fojas a la nueva gestión, y no sé si eso pasa en una transición, pero lo hemos hecho porque está en el orden del municipio que no hay absolutamente nada que ocultar. Luego, digo, sería hasta perseverente de mi parte decir algo de la nueva gestión, ellos todavía no asumen, deben tener muchas expectativas, muchas ganas, los municipios son difíciles, ellos van a tomar las decisiones que mejor crean para que le vaya a ver el municipio. Yo en eso no es mi idea entrar en polémica, la verdad que estamos llevando una transición que tiene un orden importante, de parte de las dos partes, así que, en eso, si ellos, uno, cuando asume, yo lo hice, revise el organigrama, saca una subdirección, una secretaría, la pone, se ordena, eso tiene que ver más con el esquema que uno tiene en la cabeza de cara a la gestión que va a hacer. Por eso digo, ellos lo harán, después habrá que ver los resultados. ¿Un municipio tiene forma de gestionarse los fondos para hacer obra pública, como planteó mi ley? Claro que sí. Nosotros lo hemos hecho todos, por la gran mayoría, con fondos propios. ¿Y cómo se hace eso, Emilio? Ordenadamente, ordenando, eficientizando, y con esto no te estoy diciendo echar a gente que trabaja, pero sí te digo no pagarle a gente que no trabaja, ¿me entiendes? Claro. Eso nos pasó, nosotros llegamos y encontramos que teníamos 700 personas a las que se les pagaba y que no estaban. Teníamos una planta de funcionarios que era sobreabundante, la recortamos. ¿Hay margen para seguir recortando? Y bueno, por supuesto, siempre lo hay. Además, hay que seguir prestando servicios, hay que seguir renovando el equipamiento del municipio que se va envejeciendo, los camiones que se rompen. Hay que seguir, creo yo, con este nivel de obra pública. No puedes dejar que las plazas se te caigan, no puedes dejar que las veredas se sigan deteriorando. La infraestructura municipal está muy alicaída. Entonces, hay que seguir con este nivel de inversión. Así que habrá que ver qué orden se genera, qué se eficientiza para poder seguir. Y además, nos acordemos que un municipio es una entidad prestadora de servicio. Va ahí la cantidad de personal que hay. Nosotros tenemos tres turnos de limpieza diario. Sí, eso es inagotable. Claro, de personal de recolección de residuos, 150 plazas que mantener, la feria, el cementerio, las salas velatorias. Nada más que en el ECO, que para mí es una institución que funciona fantásticamente bien, tenés 400 personas. Entonces, cuidado porque se pueden hacer muchos recortes, que a lo mejor algunos son bienvenidos, pero lo que no podés es resentir ni medio día un servicio porque el vecino, la gente, te lo va a sacar. Son casi dos en una, tal vez. Veremos si su respuesta es así, de que las pueda... Perdón. Digo, dos preguntas en una. A ver si usted las puede amalgamar. Lo que yo siento de este lado es que en base a lo que ha hecho como intendente le cuesta asimilar todavía haber perdido la elección. ¿Es así o no? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué sigue para Emilio Baestroqui? No, a ver, no me cuesta asimilarlo porque en esto se gana y se pierde. Esto es como los partidos de fútbol. Ya otra vez habíamos perdido con Uruguay 2 a 0 y yo prendía una radio y escuchaba que criticaban mucho a los jugadores y les estaban pidiendo la renuncia, que por qué no se iban, que ya no podían jugar. Digo, tipo, casi un año eran héroes nacionales y habían ganado un mundial y nos habían dado todo. A los diez meses les estábamos pidiendo la renuncia porque habían perdido un partido de fútbol, ¿no? Yo creo que no hay que dramatizar tanto. Entiendo que la política y las sociedades son muy dinámicas, que nos buscan a quienes estamos en política para dar respuestas y si las respuestas están bien, e incluso si están, no siempre te va a ir bien, que creo que es lo que nos ha pasado, porque siempre se va a marcar una coyuntura. Esa coyuntura tiene que ver con lo económico. La gente hoy quiere que se resuelva lo económico, la política y el justicialismo no pudo resolver lo económico a nivel nacional y eso creo que ha afectado a todos. Así que el tema de asimilar la derrota está asimilada. De hecho, vos fijate que estamos haciendo una perfecta transición. Que se me ocurre que si uno no asimila, no madura la idea, se iría con algún resentimiento o no se quiere ir cuando nosotros estamos dejando absolutamente todo en orden que tiene que ver con una gestión que ha sido ordenada. Entonces sería, la verdad, contraproducente o anacrónico, digo, haber hecho todo bien e irnos poniéndole palos en la rueda a quienes van a asumir. Y en segundo término, en la política yo estoy porque creo que las cosas se pueden mejorar y qué mejor que tratar de hacerlas uno mismo. A mí me ha tocado pasar por la legislatura, por el ministerio de gobierno, por la municipalidad. Ahora creo que en esos 16 años he logrado generar en varias materias grandes cambios. Está a la vista. En política se gana y se pierde. La política es dinámica. No hace falta un cargo que, de hecho, el 10 de diciembre no tengo ningún cargo político. Así que seguiré con mi profesión, con mi vida, pero sí, por supuesto, participando de política. ¿Y en este participar de política se viene el estallido, como dice la canción? Digo, porque después de las elecciones siempre vienen las reflexiones. Y en este contexto de coyuntura, como usted lo marcó, calculo que hay una introspección tremenda dentro de cada espacio político. Acá se viene un sacudón importante, se viene una interna descarnada que ha florecido de la peor manera durante esta elección y que se define en marzo. ¿Tan así va a ser? Porque usted dijo no hay que ser tan dramático. Yo le puse muchísimo dramatismo. Le faltaba la música. Sí, le faltaba la música. Chán, 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 chán. Sí, de psicosis. Faltan la batería, los apóres. Yo lo veía el payaso hit de fondo. Y no está tan lejana la cosa. ¿Así está el peronismo o no? Bueno, mira, a ver, no sé si están así. Primero, creo que hay que dejar pasar un tiempo para no, como se dice... No hablar con la cabeza caliente. Para no actuar en caliente, exactamente. Entonces, uno, mientras más tiempo va pasando y más se va alejando del tiempo electoral, de lo que ha pasado, también permite un análisis retrospectiva o con mayor distancia o con otra óptica. que lo tenemos que tener. Es verdad que hay un interno en el justicialismo en marzo del año que viene. Creo que sería un error que exista nuevamente una elección interna. Creo que tenemos que tener la inteligencia suficiente para eso manejarlo con poder. Sí, Emilio, pero ¿sabe qué pasa? Creo que ese es el desafío. Si no lo logramos, Mauricio, creo que va a pasar lo que va a decir. Claro, pero tiene razón usted. La lógica indicaría una lista de unidad que terminen todos decolumnándose por ahí. El tema es que todos dicen que sí y después empiezan a meter palo a la rueda. Pasó en esta elección. Y ya van abriendo búnker y esto, aquello. Claro, y te van mostrando por acá, por allá, mi hermano, te aplauden la espalda y por atrás. Eso tiene que ver con necesidad de participación, con necesidad de ser escuchado, con necesidad de... con muchas necesidades. Y son cosas que cuando surgen, y surgen naturalmente, tiene que ser la llenar clara, porque por algo pasa. Entonces, digo, eso es lo que hay que ver, porque yo estoy viendo también esa atomización, digo, que se está produciendo, del búnker, de la línea interna, de esto y del otro. Pero eso va a ser parte, necesariamente, nos guste nuevo, de lo que viene. Eso es parte de lo nuevo, de una renovación generacional, que ya está, nos guste o no nos guste. Y también, además, de lo que tiene que ver con la renovación generacional, que tiene que ver con edades de las personas, tiene que haber un ayornamiento de la política. Nosotros, si decimos que hemos hecho una buena gestión y hemos perdido, es porque evidentemente no hemos ayornado nuestros modos, nuestras formas, a lo que la gente quiere. Entonces, tenemos que repensar, tenemos que ayornar esta política que a lo mejor ha quedado un poco vetusta al momento del trato con la persona, o de la comunicación, o de lo que fuere, porque evidentemente errores políticos se han cometido en todos los ámbitos, y repensarla. Y el cambio generacional ya está. Lo puedes resistir un año más, dos años más, tres años más, pero creo que si no se logra un consenso, y si no se da cabida, ahí sí vamos a terminar rompiendo el partido que creo que no hay necesidad. Porque, mirá, se puede haber perdido, pueden haber pasado muchas cosas, pero creo que a nosotros, y hablo del justicialismo, le queda a San Juan una muy buena gestión de 20 años. Entonces, eso es lo que no hay que tirar por la borda. Emilio, ¿y a nivel nacional quedó más kirchnerista que nunca? Digo, porque la espalda más ancha en este momento se llama Axel Kicillof. De hecho, la reunión de gobernadores se hizo con él como anfitrión. Bueno, eso vos sabés que es una cuestión en la que yo no comulo, digo, para mí eso es el... Es parte de... Gran parte del... De la derrota. De la culpidaria de la derrota, sí. De la derrota. De la derrota. Esa es la forma que yo creo que... De la cual, o como no, se tiene que hacer política. Y que claramente nos han dicho los argentinos que no quieren más que se haga política de esa manera. Por ahí van a ser tomadas por alguien, como siempre, estas palabras, pero la verdad que yo... Yo creo que estos ismos han terminado... ¿Usted le daría otra oportunidad más, entonces? Están rompiendo y explotando un partido justicialista que ya no es el partido justicialista, sino son estos ismos que operan de manera propia y en base a conveniencia. Entonces, ¿le daría otra oportunidad más en conducción del peronismo a usted? ¿A quién? ¿A masa? Yo creo que hay que... Te repito, masa ya tuvo la oportunidad, no le fue bien. Además, masa no viene tampoco del justicialismo, tampoco de Alberto Fernández. Digo, eso es el resultado del kirchnerismo. Exacto. Hoy no tengas dirigentes justicialistas... Peronismo tiene que mirarse adentro. Claro, y tiene que permitir una renovación. Entonces, basta del kirchnerismo, basta de los dirigentes traeros de otros partidos, porque vos no dejaste generar propios dirigentes. Esa es la mirada que yo tengo, eso es lo que te hablo de una introspección, de una autocrítica, de un ayornamiento de la política, y si ya tuvimos algo, y está claro, porque los números son claros, que la gente no lo eligió, entonces tampoco pueden estar tan equivocados. ¿Sabes que lo mismo en su propio espacio político, analizando juntos por el cambio, nos dijo Achem ayer, la verdad que me gusta esta sintonía de pensamientos, que es la evolución de la política, me parece que sí, están coincidiendo en distintos sectores. Mirá, Mauricio, yo te hago una separación, y te pongo en el caso de San Juan. Vos en San Juan, gran parte de las personas que participan de política, dirigentes, y esto no es a modo de, no quiero generar ninguna cuestión, como si estuviese hablando de manera irónica, pero han pasado, o han tocado en algún momento, el justicialismo, tanto Basualdo, como Rego, su padre, y vaya que estuvo, y hoy vuelve a estar, Gioja, Uñac, Peluc, nosotros no existe, salvo algún partido de izquierda, alguna diferencia ideológica, entre las personas que han gobernado, gobiernan, no van a gobernar. Y si te vas más lejos, han ido a la misma escuela, van al mismo club, van al mismo supermercado, pero creo que acá la cosa pasa por otro lado, por eso este tema de las coincidencias, y por eso el que medianamente en San Juan, creo que todavía existen determinados códigos, y se puede hablar, y eso, bienvenido sea. Sí, se pueden sentar dos políticos antagónicos, a tomar un café en la plaza. Sí, acá sí. Acá en San Juan eso puede pasar. Sí, sí, pero cada vez en menor medida, porque cada vez se adopta más esta lógica, amigo-enemigo, donde vos al amigo lo tenés que tener cerca, y al enemigo lo tenés que matar, y la verdad que... Incluso en desmedro de la política, porque la política es el diálogo y el arte de lo posible. O sea, pero si no hay política, hay guerra, nos matamos. Sí, bueno, justamente, vos en política no matás, vos en política convencés. Exacto. O acordás. Claro, pero te sacan la foto con el otro, sos traidor, hoy sos traidor. Ah, bueno, eso está instalado, pero también esas traiciones se instalan de parte del que le conviene o del que no le conviene. Claro. Ahora, volviendo a la parte nacional, vos fíjate cuán dinámica será la política, que un partido que es, junto por el cambio, que ha hecho una pésima elección, que ha perdido, creo que el gran fracaso fue la Reta, el segundo de Bushit, hoy son prácticamente co-gobierno, porque están metiendo todos los funcionarios, de una etapa que pasó hace ocho años y que no funcionó. Entonces, digo, llegó un presidente nuevo, sumamente disruptivo, hablando de una casta, a la que ha incorporado casi en su totalidad a su próximo equipo de gobierno. Bueno, yo espero que al presidente le vaya muy bien, espero que al gobernador nuevo le vaya muy bien, espero que al intendente electa le vaya excelentemente bien, espero que de una vez por todas empecemos a caminar, pero bueno, tenemos un candidato que ha repetido hasta el cansancio, y con los mismos de siempre no se logran resultados diferentes, y veo que está aplicando... Sí, y la gente le dio la venia, sí. No, pero aparte está poniendo los mismos resultados que estaban. Pero en eso, también a nosotros, al menos en la capital, bueno, y por supuesto en provincia también, nos queda un rol institucional de oposición, que yo creo que más de oposición tiene que ser de control y de generación de una alternativa de gobierno, y actuar responsablemente. Hay que dejar de pelearse, hay que dejar de poner palos en la rueda, después la gente oportunamente elegirá en función de, decía Gustavo o no, el actuar de los funcionarios del gobierno, porque tenemos que dejar esos niveles de virulencia que existen hoy en la política. Emilio, muchas gracias por estos minutos, gracias por toda la deferencia que tuvo durante la gestión, de darnos entrevistas telefónicas, de contestar absolutamente todo lo que le preguntábamos, hasta a lo mejor preguntas incómodas, y siempre como un caballero. Así que públicamente se lo quiero agradecer, y espero que tenga buena vida. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a estar viendo, que no se me están a despedir, buena vida. Buena vida, porque sí, porque no, porque esto sigue así. Yo no le deseo ni el éxito ni la derrota, buena vida, ¿qué la pasa? En el café donde esté nos vamos a cruzar. Por supuesto, y me encantaría, y ahora, ¿sabes qué? Más relajado, porque antes, pasa también con el periodismo, ¿eh? Te ven tomando café con un intendente, con un coche, uy, ya está arreglando, está tranzando, le están pagando, lo están callando, esto funciona así. Sí, sí. Pero bueno, va a estar genial igual. Pero te está diciendo, Emilio, que pagues el café, eso es lo que te está diciendo. No, que entiendas que el periodista jamás pague el café. Yo no tengo problema, yo no tengo problema. Después lo que sí voy a contar, que les he pagado el café, que tienen la mano en el bolsillo. Ahí la publica ahí. Ahora, yo, yo, ya nos está condicionando. Bueno, entonces que sea un cortado mediano. Por supuesto, un cortado mediano con una medialuna, ahí llego. Gracias. Un abrazo, muchas gracias por todo. Son las cosas que yo extraño, digo, de la actividad independiente, y que creo que se van a recobrar. Claro. ¿Qué dirán? Tal vez no me tomé un café en la calle. Qué lindo, ¿no? Hace mucho de eso, ¿no? Sí, es así. Es así. Creo que cada cosa se va poniendo en su lugar, y no hay que resistirse a los cambios, y este va a ser un cambio de vida y de función para mí, así que bienvenido sea también. Claro. Gracias, Emilio. Que tengas un gran día. Hasta luego. Bueno. Ahí pasaba Emilio Weistrock, intendente de San Juan.